Te vuelvo tierra, te vuelvo, voy a ganarte ¡Navo! ¡Traigo! Si no, que un día que viene fuera, no voy a llevarme nada, a mi llevarle gusto al gusto, la vida pronto se acabará. Lo que pasó en ese mundo, no más siempre puedo quedar, no puedo, voy a llevarme nada, a mi llevarle gusto al gusto, la vida pronto se acabará.